Bueno, hola, jaloncitos, ¿qué tal estáis? He ido llamar a este vídeo el POSET de Zeta porque vamos a hacer un par de propiedades muy importantes sobre el POSET de los números enteros forma parte de la matemática elemental, de la matemática discreta y bueno, entonces pues nosotros vamos a ahora empezar a enunciar un poquillo de cosas que nosotros vamos a decir, bueno, pues si Z, vale, Z, es decir el conjunto de los números enteros con orden con orden usual, muy importante o sea, con orden usual, es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no 5, 9, 7, 9, 19, 25 menos 60 y un millón, ¿vale? con orden usual, lo llamamos de esta forma no es nada nuevo, ya lo hemos visto, ¿vale? es, ¿vale? es el conjunto totalmente ordenado que satisface las siguientes propiedades que voy a escribir ¿vale? es el conjunto ¿vale? conjunto totalmente ordenado totalmente ordenado ¿vale? que satisface ¿vale? que satisface siempre me ha parecido esta palabra muy porno, no sé por qué ¿vale? que satisface, dos puntos, las siguientes propiedades ¿vale? es un... cosas que, bueno, que hay que entender ¿no? pues conjunto totalmente ordenado el conjunto totalmente ordenado es que no tiene por decirlo de alguna manera, no tiene ningún como ramificación o hueco, es decir si yo tengo por ejemplo aquí un elemento que este elemento tira por aquí, estos dos elementos tira por aquí, por aquí, y este pues tira uno por aquí y este aquí, y aquí tira este por aquí este por allí, y este por aquí bueno, pues esto no es un conjunto totalmente ordenado como podemos ver, sí que tiene mínimo, tiene minimales tiene maximales pero no tiene máximo y todas estas cosas que es lo que lo define como un conjunto totalmente ordenado ¿vale? si es un conjunto totalmente ordenado tendrá máximo, tendrá mínimo, tendrá minimales tendrá maximales, tendrá cotas superiores tendrá cotas inferiores, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? pero en este caso no es un conjunto totalmente ordenado porque este elemento no lo podemos relacionar con ninguno de esta otra ramificación ¿vale? si no coged y da el vídeo donde explico la diferencia entre un conjunto ordenado a otro que es un conjunto totalmente ordenado ¿vale? así que ahora vamos a por las estupidades que me estoy alargando ya demasiado ¿vale? y esta propiedad dice lo siguiente nosotros sí, ¿vale? sí, el conjunto vacío es distinto a nuestro conjunto ese ¿vale? ¿vale? nuestro conjunto ese es con el que nosotros estamos trabajando y nuestro conjunto ese es un subconjunto de los números enteros ¿vale? y este conjunto ese está acotado está acotado acotado inferiormente voy a poner aquí un puntito inferiormente ¿vale? entonces aquí una coma entonces decimos ¿vale? bueno decimos no entonces tiene mínimo ¿vale? ¿vale? perfecto 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 muy bien siguiente ahora nosotros vamos a coger y vamos a la siguiente propiedad y es la siguiente ¿vale? es justo justo la opuesta a esta si nosotros tenemos un conjunto que es distinto al vacío y es un subconjunto de los números enteros y este está ¿vale? acotado superiormente ¿vale? superiormente entonces entonces tiene máximo es lo que he intentado yo explicar antes ¿vale? es lo que he intentado explicar máximo mínimo ¿vale? y es que al ser un conjunto totalmente ordenado tenemos que esto sigue esto sigue esto sigue esto ¿vale? este siempre está relacionado con este este siempre está relacionado con este este va a estar relacionado con este este va a estar relacionado con este todos los elementos están relacionados entre sí ¿vale? por lo tanto si todos los elementos están relacionados entre sí no se pueden repetir ni maximales ni minimales por lo tanto como no se pueden repetir ni maximales ni maximales ni minimales, esos maximales serán únicos, ese maximal será único. Por lo tanto, al ser ese maximal único, tendrá que ser máximo, ¿vale? Porque máximo, ¿vale? Significa, ¿vale? Máximo es un maximal y encima ese maximal es único, por eso es un máximo. Y el mínimo es un minimal que es único, ¿vale? Yo creo que el vídeo lo vamos a dejar por aquí, no hemos acabado este apartado, nos falta un par de propiedades, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no se nos está alargando demasiado. Así que nada, lo dejamos para el siguiente vídeo y un saludo a todos.